Muy buenos días, vamos a dar inicio a la sesión ordinaria de consejo de la fecha 5 de diciembre del año 2013 y primero antes de tomar la lista yo quisiera darle la bienvenida a la alumna del Colegio Markham que está esta mañana con nosotros, que está participando en la actividad de un día con el alcalde Andrea Coronel Segarra, que se encuentra aquí en la sala Andrea, si te puedes poner de pie para que los regidores te puedan conocer bienvenida, ella va a estar hoy día conmigo en las actividades propias de lo que es un día con el alcalde gracias Andrea bien, dicho esto, damos los buenos días a todos los presentes, a las personas que nos siguen por Miratv y vamos a tomar la lista del caso para ver si tenemos el corum respectivo señor Carlos Salarco Probaño señorita Rocío Andrade Boteri señora Patricia María del Río Jiménez de Olavide señora Franca Rey Camino señorita Carmen Chauca Valdés señor Israel Orlando Acuña Wong Coquis señor Luis Alfonso Molina Arlés señor Luis Alberto Silvanano señora María Pilar Bonilla Sánchez de Lozada hay corum señor alcalde muy bien, con el corum reglamentario damos por instalada la sesión y vamos entonces a la aprobación del acta de la sesión anterior todos los miembros del consejo tienen a su disposición el acta, vamos a aprobarla aquellos miembros que quieran hacer alguna observación, no habiendo observaciones, procederemos a votar aquellos que se encuentren a favor de la seguridad especial o de la conformidad se aprobó el acta por unanimidad de los presentes siguiente punto por favor estación despacho señor alcalde, la Secretaría General ha recibido un oficio de la mesa de concertación para la lucha contra la pobreza la misma que voy a dar lectura señor Jorge Muñoz Welts alcalde de la Municipalidad de Miraflores de mi mayor consideración, es grato dirigirme a usted a nombre del colectivo interinstitucional por los derechos de los niños, niñas y adolescentes vota por la infancia, plataforma que coordina la mesa de concertación para la lucha contra la pobreza y que reúne a entidades del estado, organizaciones de la sociedad civil, la cooperación internacional así como instituciones privadas comprometidas con los derechos de la niñez y adolescencia la presente es para manifestarle que en el marco de la campaña nacional Buen Trato para la Niñez que tiene por objetivo reafirmar el enfoque de derechos y de protección a los niños, niñas y adolescentes y la promoción de la cultura del buen trato hemos previsto la entrega del premio nacional compromiso por el buen trato para la niñez y la adolescencia esta distinción busca reconocer a las instituciones y personalidades que se destacan en su quehacer diario por sus buenas prácticas y por su defensa de los derechos de la niñez y adolescencia en ese sentido le informamos que el colectivo ha considerado oportuno entregar esta distinción a la institución que usted dirige en mérito a la promoción de la participación y por crear espacios donde las niños, niñas y adolescentes ejercen su derecho al juego y la recreación la ceremonia de reconocimiento estuvo programada para el 29 de noviembre del 2013 en el Salón Independencia del Hotel Sheraton nos es muy grato poder compartir con usted un espacio de defensores y promotores de la cultura del buen trato atentamente Federico Arnillas presidente de la mesa de concertación para la lucha contra la pobreza es todo señor alcalde bien, quiero aludir a lo mencionado que este premio ya se entregó está aquí adelante lo tenemos en la mesa que está justo aquí al frente y se recibió la semana pasada el premio fue recibido por la regidora Carmen Chauca que estuvo presente y que si quiere ampliar alguna información sobre el tema de la ceremonia lo puede hacer en esta oportunidad si es que es el caso buenos días señor alcalde regidores, funcionarios, vecinos que nos miran por Mira TV efectivamente el día viernes estuve recogiendo el premio en nombre de la Municipalidad de Miraflores fuimos distinguidos entre 10 temas relacionados con el buen trato a los niños y adolescentes entre ellos estaba la Municipalidad de Lima estaba el Gobierno Regional de Piura y otras entidades asignadas para recibir estos premios gracias bien, y entre otras de las cosas que viene trabajando la Municipalidad de Miraflores es una campaña que se lanzó hace algún tiempo atrás con el sector turismo que se llama Lima Protégeme que tiene que ver con la protección a los niños contra lo que son diversas formas de explotación hay que estar siempre atentos porque hay gente que quiere utilizar a la niñez para cosas que no son adecuadas y eso es algo que tenemos nosotros que prevenir y trabajar para que si hay alguna persona que tiene alguna actitud equívoca pues no lo puede hacer aquí en Miraflores eso tiene que ser muy claro siempre hay un compromiso de trabajo con la niñez y eso lo hemos demostrado al conformar también el Consejo de los Niños y de las Niñas y también de los adolescentes que nos acompañan como consejeros de la Alcaldía muchas gracias por haber estado en la recepción del premio y pues como veníamos conversando en el consejillo informal los premios son siempre señales de que estamos en un buen camino y que tenemos que tomarlo siempre con mucha humildad y con tranquilidad y saber que esto lo único que hace es comprometernos a seguir trabajando por la ciudad de Miraflores muchas gracias no sé si hay algún otro tema algún informe en mesa señor Juan Israel Juan Coquis Acuña Juan Coquis, perdón muy buenos días a todos los vecinos y a los que nos ven por Miratv bueno, primero quería felicitar bueno, a la municipalidad a la Gerencia de Desarrollo Humano y al programa de jóvenes bueno, ganadores del Premio Nacional de Voluntariado organizado por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables ellos han ganado en la categoría Ayuda Humanitaria y Social este premio lo entregarán el día de mañana en el mismo Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables en el cual yo iré a la representación de usted para poder recibir este premio que se le está dando al grupo de jóvenes a la vez quiero felicitar también a los encargados y a los mismos voluntarios que sábado a sábado vienen trabajando para Miraflores y para fuera de Miraflores demostrando que somos un distrito muy solidario muchas gracias muchas gracias regidor y eso será otra distinción que será recibir el día de mañana tiene otra naturaleza es el trabajo que se realiza con el voluntariado y este reconocimiento que se hace es justamente por parte del sector del Ministerio de la Mujer bien, regidora Pilar Bonilla de Lozada tiene usted el uso de la palabra buenos días señor alcalde, regidores, funcionarios, vecinos hablando de solidaridad quiero mandar desde este consejo un saludo por la redundancia por la salud del doctor Germán Kruger espantoso que ha sido alcalde de Miraflores y quien ha sido operado ya se encuentra mejor los vecinos de Miraflores les realizaron tres misas de salud antes de que lo operen por lo tanto creo que muchas personas querrán saber de su salud y por ello les comunico que él se encuentra mejor en su casa y que ya ha sido operado gracias señor alcalde muchas gracias algún otro tema si regidora Franca Rey de Chaparro buenos días con todos sí señor alcalde yo quería hacer una invitación a la última de nuestras charlas miraflorinas va a ser el próximo jueves 12 a las 7 de la noche aquí en el salón de actos el tema es ha nacido un niño es un tema totalmente para la época de navidad el expositor es el señor Javier Luna él ha sido ministro de cultura muy vinculado a la cultura y a todos los temas artísticos él tiene una colección importante de nacimientos y viene a compartirla con nosotros entonces los invito es la historia del nacimiento desde la época de San Francisco de Asís hasta nuestros días es el próximo jueves 12 a las 7 de la noche en este lugar en el salón de actos muchas gracias muy bien muchas gracias algún otro informe en mesa el señor teniente alcalde pide la palabra adelante por favor alcalde buenos días buenos días señores regidores solo para informar que el gobierno colombiano por segundo año consecutivo va a iluminar el parque del amor el día 7 de diciembre este sábado a las 7 de la noche se va a realizar la inauguración de este nacimiento iluminado que es una práctica tradicional en Colombia en el parque Raimondi hay una tradición muy muy importante en Colombia que el 7 se iluminan en muchísimos nacimientos en ese país y ellos han querido hacerlo acá en Miraflores y han escogido el parque Raimondi así que todos estamos invitados el día sábado a las 7 de la noche eso es todo señor teniente alcalde muchas gracias señor teniente alcalde dos actividades festivas van a haber ese día esa noche una que es la que usted ha mencionado con la comunidad colombiana segundo año consecutivo y respetando digamos rescatando una tradición que tienen ellos allá que es muy festiva muy bonita y el otro tema es que vamos a tener también el encendido del árbol en la zona central donde está nuestro óvalo central digamos aquí en el parque va a ser una ceremonia muy simple en realidad esta porque estamos en obras en la zona entonces estamos proponiendo cualquier celebración de otra magnitud en el lugar se prenderá el árbol y comenzará la fiesta navideña en Miraflores próximo año haremos algo mucho mejor cuando las obras estén terminadas bien muchas gracias no sé si hay algún otro informe en mesa si no hay informes en mesa me dicen que el señor Roa quería hacer un informe de naturaleza tributaria tiene usted el uso de la palabra señor Roa por favor adelante señor alcalde señor alcalde señores regidores muy buenos días distinguida concurrencia buenos días efectivamente a pedido de la secretaría general hemos preparado esta presentación donde se resume la recaudación al cierre del 31 de octubre del presente año como se puede observar en esta primera lámina la recaudación al cierre de octubre del 2013 ha venido en ingresos totales en 8 millones 135 mil 959 soles lo cual representa un incremento del 16% respecto a octubre del 2011 del 2012 perdón y si hacemos un comparativo respecto al promedio de los octubres de los últimos de los anteriores cuatro años observamos que tenemos un incremento del 20% vale decir 1 millón 347 mil 548 soles más en relación al promedio si analizamos únicamente la recaudación tributaria de octubre del 2013 respecto de los años anteriores observamos por ejemplo que respecto de octubre 2012 la recaudación tributaria se ha incrementado en 14% este octubre hemos obtenido 3 millones 309 mil 843 nuevos soles y en octubre del año pasado registramos 2 millones 910 mil 551 nuevos soles y si hacemos el análisis similar al anterior respecto al promedio observamos que se ha incrementado respecto del promedio de los anteriores cuatro años 21% ahora si analizamos ya la recaudación acumulada del presente año desde enero a octubre observamos por ejemplo en ingresos totales que los ingresos se han incrementado respecto del 2012 en un 15% al 31 de octubre tenemos acumulado 135 millones 610 mil 740 soles lo cual representa 15% más al año 2012 que tuvimos ingresos por 117 millones 788 mil 139 soles vale decir que hemos incrementado 17 millones 822 mil 601 nuevos soles esto corresponde a ingresos totales ahora si hacemos el análisis de promedios de los últimos tres años contra el promedio del 2007 al año 2010 observamos un incremento del 35% como podemos ver el promedio del 2011 al 2013 está en el orden de 120 millones 519 mil 514 soles y el promedio 2007 al 2010 tenemos 89 millones 447 mil 324 soles si analizamos por tres grandes componentes los ingresos totales llámese ingresos tributarios ingresos no tributarios y transferencias en transferencias se consideran las transferencias que hace Lima Metropolitana respecto al impuesto de la Alcabala y lo que transfiere el Ministerio de Economía respecto a los ingresos por tragamonedas y casinos en no tributarios se consideran a las multas administrativas la licencia de construcción y otros conceptos en lo que respecta a ingresos tributarios únicamente estamos considerando impuesto predial arbitrio fraccionamiento la tasa por parqueo vehicular si analizamos los ingresos tributarios la columna que está al lado izquierdo de color amarillo representa el año 2012 y la siguiente columna al año 2013 si analizamos solamente los ingresos tributarios observamos que tenemos al 31 de octubre ingresos acumulados por 86 millones 72 mil 564 soles lo cual implica un incremento del 14% respecto al año 2012 que es en el cual se había recaudado 75 millones 726 mil 371 en los otros dos grandes conceptos también observamos incrementos respecto de ingresos no tributarios un incremento del 34% y en lo que respecta a transferencias un incremento del 7% en transferencias básicamente se explica por el incremento de los ingresos por el impuesto de Alcabala en esta lámina observamos como ha venido evolucionando la recaudación tributaria de los últimos 5 años como se puede observar como ya se indicó en la lámina anterior la recaudación tributaria respecto al año 2012 se ha incrementado en 14% respecto al año 2011 en 21% respecto al año 2010 40% y respecto del 2009 un incremento similar y si hacemos un comparativo respecto de la recaudación tributaria 2013 comparándolo contra el promedio de los últimos cuatro años observamos un incremento del 27% en esta última lámina hemos querido mostrar la efectividad de cobranza respecto del impuesto predial y los arbitrios municipales como ha venido evolucionando en los últimos años si vemos en la segunda línea de arriba hacia abajo mostramos la efectividad general en la efectividad general respecto del 2013 al cierre del 31 de octubre se observa que se ha incrementado en un punto porcentual respecto de octubre del 2012 y en similar situación se presenta respecto al año anterior en lo que respecta a impuesto predial en la primera línea superior se observa que la tendencia es similar a la del año pasado hemos cerrado a 82% de efectividad la efectividad la definimos como la razón que existe entre los ingresos del impuesto predial 2013 respecto de la emisión del impuesto predial 2013 en lo que respecta a los otros a los otros arbitrios observamos también mejoras en la efectividad en lo que corresponde a serenalgo que es la última línea observamos un incremento de cuatro puntos porcentuales es uno de los más altos incrementos en este indicador y en lo que respecta a parques y jardines observamos un incremento de tres puntos porcentuales y en limpieza pública similar situación al de serenalgo se ha incrementado en cuatro puntos porcentuales esto sería todo lo que corresponde al informe o a la situación en que nos encontramos respecto de ingresos al 31 de octubre del 2013 Muchísimas gracias señor Roa por la información que es muy valiosa y que pues nos pone una meta para seguir recaudando cada vez más para el distrito porque de ahí es donde nosotros tenemos la posibilidad de seguir haciendo obras ¿Tiene alguna duda? Sí, por favor Gracias señor alcalde Solo preguntas Sí Gracias señor Roa por su informe felicito por la buena situación Lo que quería saber era ¿Cuánto de este aumento de esta buena situación se debe al proyecto del vecino puntual Miraflorino? O sea si eso influido a que hayan más o sea por los beneficios que reciben que tengan mayores vecinos puntuales lo que quería saber Sin duda que sí porque lo que se está haciendo con el tema del vecino puntual Miraflorino es incentivando a que las personas paguen oportunamente y sean considerados como tales es decir como vecinos puntuales Entonces se genera un círculo virtuoso ahí que trae beneficios positivos No sé si el señor Roa tiene algún porcentaje que quiera compartir o cosas por el estilo Probablemente en este momento no pero si no lo tuviese podría quedar como un tema pendiente de ser entregado para que se vea cómo influye esto en la recaudación Sí doctor ¿Tiene algo que quisiera comentar a la señora Efectivamente existe un gran componente respecto de este incremento de la recaudación respecto del programa vecino puntual Miraflorino Estamos cerrando ya al cuarto vencimiento para poder tener las cifras definitivas Perfecto y después poderlas compartir con el consejo Ya Bonilla tiene usted el uso de la palabra Sí señor Roa Quería saber en cuanto de esta mejora en cuanto de esta mejora ha influenciado la construcción en Miraflores De igual manera no sé si esa información se tiene a la mano y si no se puede poner Se la podemos alcanzar Correcto Le puedo decir a priori de lo que va del año hay un ingreso de 8 millones de soles más o menos producto de nuevas obras a priori sin perjuicio de que esto se pueda ajustar Yo se lo digo porque hace unos días atrás atendí a un periodista que me hizo la misma pregunta y tenía esa información Bien Señor Teniente Alcalde usted también está pidiendo hacer el uso de la palabra Sí señor Alcalde básicamente saludo que nos hayan presentado estas cifras que nos venían informando con cierta frecuencia pero de manera verbal saludo el método gráfico que nos permite tener una idea comparativa mucho más clara y bueno felicitaciones porque vemos que ha sido un año récord en recaudación Muchas gracias no sé si tenemos algún otro tema en mesa relacionado al punto si no lo hay le agradecemos al señor Roa por su intervención y vamos a pasar al siguiente punto señorita secretaria general por favor Estación orden del día proyecto de ordenanza que establece beneficios tributarios a favor de los vecinos de la avenida Larco del distrito de Miraflores Al debate esto viene con dos dictámenes uno de la comisión de asuntos jurídicos y el otro de la comisión de economía que veo que ha sido debatido en ambos espacios y que traen estos dictámenes por unanimidad me parece que el señor Molina quiere hacer uso la palabra adelante el señor Molina buenos días señor alcalde buenos días señores colegas salud especial a la alumna del colegio Marcan a los vecinos presentes y a los funcionarios y a los que nos miran en MiraTV primero que nada señor alcalde deseo expresarle a usted el malestar de los vecinos y comerciantes de la avenida Larco quienes han estado y siguen estando afectados por las obras que se llevan a cabo desde el mes de mayo del presente año hasta la fecha ellos señor alcalde están muy mortificados con usted y con la municipalidad pues observan que las obras no se están llevando a cabo conforme a los calendarios aprobados y divulgados actualmente señor alcalde hay 55 días de atraso si es que se termina el 15 de diciembre pero lo veo muy complicado solicito a usted señor alcalde que las obras se realicen en turnos de día y noche incluyendo sábados domingos y feriados no es posible que los vecinos y comerciantes del arco estén en medio del polvo y la incomodidad mientras los contratistas trabajan 8 horas diarias cuando deberían hacerlo sin descanso con los turnos suficientes para que culminen pronto con la obra el día de hoy señor alcalde se quiere aprobar un proyecto de ordenanza que propone beneficios a los comerciantes de la avenida Larco aunque los planteados en el proyecto considero que son insuficientes ya que apenas se les exonera de los arbitrios de 2 a 3 meses cuando la afectación es por más de medio año y posiblemente el primer trimestre de 2014 considero señor alcalde que se debe reconsiderar estos beneficios que resultan siendo muy limitados señor alcalde votaré a favor del proyecto pero propongo que la ordenanza brinde beneficios mayores para tratar de compensar no sólo la incomodidad y las molestias sino el nulo movimiento económico que existe en toda la avenida Larco ese es todo señor alcalde muchas gracias antes de ser el uso de la palabra porque me parece que el señor alcalde quiere hacer algún comentario yo quisiera mencionarle regidor Molina que me sorprende que usted no haya asistido a las comisiones de asuntos jurídicos y de economía y de pronto venga aquí y exprese cosas un tanto gaseosas porque ni siquiera ha traído una propuesta concreta he visto los dictámenes los he revisado y todos los regidores salvo usted han aportado con esta idea eso por un lado por otro lado usted dice que las obras se iniciaron en mayo no se iniciaron en mayo eso es otra vez algo que trasunta desconocimiento de su parte las obras se inician en junio y también por desconocimiento están dentro del plazo porque han habido algunas situaciones que han llevado a generarse algunas ampliaciones de plazo conozco y sé y me solidarizo con las molestias que una obra puede generar efectivamente soy el primero que quiere que estas obras se acaben soy el primero que está buscando que no hayan impactos negativos en las personas pero es inevitable que para poder hacer una obra de esta naturaleza tengamos que intervenir las calles y generar algunas molestias por las cuales pido las disculpas del caso pero tenemos que hacerlas usted ha mencionado también que esto genera un gran fastidio pero se ha olvidado que cuando usted manejaba la municipalidad en la gestión anterior Berlín estuvo para 18 meses y ahí sí no dijo nada ni propuso tampoco una ordenanza compensatoria como la que estamos hoy trabajando y proponiendo al consejo entonces hay que ser cuidadosos por favor y me hubiese gustado usted dice que va a terminar votando a favor y sin embargo propone algunas mejoras que no las ha presentado yo creo que hay que ser responsables cuando uno quiere proponer cosas al consejo tiene que traer cosas claras concretas y no querer utilizar una situación de esta naturaleza que es desagradable sin duda para poder tener algún rédito político aquí no estamos haciendo ningún tema de política aquí estamos trabajando por el bienestar de Miraflores y en la línea de la consecuencia y la coherencia en los temas que puedan generar algunas afectaciones que sin duda se dan estamos nosotros trabajando temas de exoneraciones y eso creo que es absolutamente coherente señor teniente alcalde tiene usted el uso de la palabra gracias gracias señor alcalde bueno en primer lugar comentar que en las comisiones de economía y de asuntos jurídicos todos los que hemos estado presentes efectivamente hemos estado muy preocupados porque somos conscientes que esta mejora que se va a dar en la avenida Larco tiene un impacto hacia los vecinos y comerciantes y definitivamente esta ordenanza hace justicia con ese impacto que se está generando reduciéndole aquellos servicios que no se están dando yo creo que es una buena práctica es un ejemplo que debería darse siempre cuando una obra impacta y eso también lo hemos discutido en las comisiones deberíamos siempre evaluar que ese impacto sea compensado de alguna manera reduciéndole los servicios de los servicios que no se van a dar y también se ha debatido largamente y hemos intercambiado ideas sobre otro tipo de ayuda que puede dar la municipalidad no necesariamente desde el punto de vista económico pero sí ver la forma de promover que cuando esta avenida ya esté libre para circular promover a todos los ciudadanos de Lima y de Miraflores que vengan a la avenida Alarco que ya se puede circular que los taxistas ya no tengan temor de quedarse atorados en el tráfico comunicar debidamente que esta obra ya está dejando pase libre a los vehículos y obviamente cuando la obra esté totalmente culminada bueno anunciarlo y darle una mano con una buena comunicación a los comerciantes yo creo yo creo que esto es algo que es positivo lo hemos discutido debatido largamente en esa comisión ha sido una comisión bastante enriquecedora donde se han intercambiado todo tipo de ideas para ver positivamente de ayudar a los comerciantes yo quisiera desde este consejo a los comerciantes decirles que todos estamos solidarizados con ellos estamos preocupados por el impacto pero es una obra que finalmente le va a dar una gran mejora al distrito y a ellos mismos sin embargo todo lo que podamos hacer y que esté en nuestras manos lo vamos a hacer gracias señor alcalde muy bien muchas gracias si no hay otras intervenciones vamos a dar en orden la primera intervención a la señora Pilar Bonilla señor alcalde efectivamente en la comisión hemos tratado con amplitud este tema yo creo que esto que no se les está cobrando a los comerciantes es lo justo no es en sí un incentivo si no es lo justo si no se les da tal o cual servicio no debe cobrarse solo se cobra la municipalidad los servicios que da por lo tanto conversamos en esa comisión y le comunicamos al señor Roa que esto debería ser antes incluso de la obra prever para que no se les cobre los servicios en un sitio donde se les está afectando y no van a tener dicho servicio además de eso también conversamos y todos estuvimos de acuerdo en que deberíamos de ver algún tipo de incentivo como ha dicho el teniente alcalde por ejemplo hacer un día de compras en Miraflores promocionada por la municipalidad porque en realidad esto de que no se le cobre el servicio no creo que sea un incentivo mayor para los comerciantes que en noviembre y diciembre yo que he sido comerciante sabemos que con eso pagamos muchísimos gastos del año porque es cuando hay más recaudación y se ven bastantes afectados yo pediría al consejo y a sus funcionarios que cuando hay algo así se prevé para no cobrarles con anterioridad si sabemos que una obra va a tener tres meses pues no se le cobre un trimestre de esos servicios y ya ellos saben que como en este caso que algunos han tenido que pagar el servicio aún estando afectados pero generalmente los pagan los que tienen cómo pagarlos y no necesariamente todos me parece que esto aunque un poquito tarde está muy bien y por eso lo hemos aprobado pero le rogaría señor alcalde que tome muy en cuenta eso de promocionar a partir del 15 de alguna forma con ayuda del consejo a los comerciantes que se están viendo afectados gracias bien muchas gracias regidora se toma en cuenta esa sugerencia que va en la línea también de lo expresado por el señor teniente alcalde quiero comentarles que nosotros tenemos previsto realizar una serie de actividades culturales como para poder atraer gente a los negocios que hoy pueden estar sufriendo una baja en su venta y hacer que con esto pues haya una situación de mejora esa es la idea yo estoy seguro la avenida Larco va a mejorar muchísimo con esta nueva forma que se le está dando eso va a permitir más comercio y va a redundar en el beneficio de los comerciantes ordenados del distrito bien tiene el uso la palabra señor Molina en segunda y última intervención para este tema por favor gracias señor alcalde veo que las críticas constructivas y las sugerencias le incomodan pero le diré lo siguiente parece ser que usted no ha leído el proyecto ordenanza y no ha leído tampoco la exposición de motivos en el proyecto ordenanza señor alcalde dice que las obras se ejecutaron entre el mes de mayo y agosto y en la exposición de motivos señor alcalde hay un cuadro que señala la primera segunda y tercera etapa mes de inicio y mes de fin el mes de inicio fue en mayo del 2013 y la primera etapa terminó con atraso de 30 días el 28 del 2013 ese es por un lado por otro lado consta al regidor Carlos Alarco que su asistente o secretaria me llamó o el mismo día o la noche anterior para citarme que no es usual porque es con dos o tres días de anticipación a la comisión de asuntos jurídicos y economía entonces yo me disculpé con Maribel para que les transmite yo creo que les transmitió al presidente y a los miembros lamentablemente sin mucha anticipación ya estaba comprometido en un problema del congreso entonces yo dije que voy a sustentar y voy a apoyar en su momento en el pleno del consejo también señor alcalde quiero manifestarlo quiero manifestarle que el día de hoy en mi gaveta han enviado o sea me han enviado un memorial de una carta que le dirigen a usted en la cual textualmente voy a señalar que dice lo siguiente las cuadras 1 y al 6 del arco en la que también está ubicado el municipio es la puerta de entrada del distrito y el punto de referencia más conocido por los limeños turistas nacionales y extranjeros por lo mismo los precios de los alquileres en esta zona son los más caros del distrito eso es lo que dicen los comerciantes para esta campaña siempre invertimos un poco más que en cualquier época del año es por ello que nos preocupa en sobrebandera que razón de los trabajos que se vienen haciendo esternos siendo afectados en plena campaña navideña esta es la campaña que nos permite obtener mayores ingresos como lo puede constatar a través de la SUNAT pero en la actualidad ya estamos siendo afectados económicamente un 40% por la carencia de público consumidor y los turistas que nos visitan de continuar así estimaremos que nuestras pérdidas serán mayores yo leo esto señor alcalde porque en la última hoja en la última hoja señala dice lo siguiente solicitamos una reunión con el alcalde a la veredad posible yo le sugiero señor alcalde y con carácter de urgencia que señalan ellos que usted los pueda recibir y tratar de darles una solución de acuerdo a sus requerimientos y a la situación económica por la que están atravesando eso es todo señor alcalde gracias señor Molina yo le quisiera pedir en aras a lo que usted quiere ser a futuro o su comportamiento como persona o como ciudadano miraflorino que las cosas las exprese con corrección y con arreglo a la verdad en la ordenanza usted menciona cosas que no dice y quisiera que quien lea la ordenanza bien es usted que no ha ido a las comisiones y ese es el hecho objetivo ni a la economía y usted lo acaba de reconocer ni a los asuntos jurídicos y el otro tema es que cuando usted alude a la exposición de motivos la exposición de motivos dice que las obras comenzaron el 29 de junio el último día perdón de mayo el 29 de mayo el último día probablemente hábil de mayo y lo que yo le estoy diciendo es que si bien es cierto eso se dice ahí la entrada de terreno se hizo en junio o sea que no hay pues una coherencia ni cosas reales en lo que usted expresa usted quiere generar una sensación de desorden de caos y eso creo que no es lo que se está buscando aquí responsablemente en la municipalidad de Miraflores y otra de las cosas que usted también ha mencionado es que la obra pareciera ser que fue una obra que tuvo todo el arco parada y si usted puede ver la propia ordenanza que le recomiendo que la lea establece tramos porque han habido tres etapas distintas tres etapas distintas en una primera etapa se comenzó cercano hacia la zona del arcomar hasta 28 de julio de ahí se tomó el segundo tramo que es de 28 de julio hasta Benavides y ahora estamos en el tercer tramo que es el tramo más complejo desde Benavides hasta el Ovalo Central entonces las cosas hay que decirlas como son por favor no hay que inventar situaciones ni querer sorprender ni querer dar la sensación de que aquí hay una desatención a las personas estamos preocupados con este tema nosotros este proyecto de ordenanza lo venimos discutiendo al interior de la municipalidad hace algún tiempo ya no es la primera vez que se plantea una cosa así y no es la única ayuda que nosotros vamos a buscar para los comerciantes vamos a buscar varias ayudas porque lo que queremos es que los comerciantes tengan éxito que sean prósperos y que puedan sentirse que son miraflorinos que están cumpliendo sus objetivos de vida sus proyectos de vida entonces aquí lo que se discute con toda claridad es una ayuda más y estamos viendo si queremos ayudar o no entonces si vamos a ayudar ayudemos pero no entorpezcamos con cosas que además no son ciertas tampoco bien no sé si hay alguna otra señora Bonilla tiene usted el uso de la palabra señor alcalde bueno es verdad que afecta a los comerciantes eso no deja de serlo pero indudablemente que también creo que nadie ha querido que sea así pero justamente estoy pidiendo la palabra porque acaba de entrar el ingeniero Moreno y yo le dije a él desde el comienzo de la obra desde antes que comience la obra y por eso porque está él es que lo repito le dije ¿por qué no se hace en tres turnos? para que sean las 24 horas trabajando porque esto de repente demora y estamos en largo y no vamos a terminar tarde o sea preveyendo que pueda que no quizás no llegue a esta no hubiese llegado a esta fecha si hubiésemos hecho un o dos turnos por lo menos entonces todos estamos preocupados indudablemente que los comerciantes más porque los afecta no es que no estén afectados realmente están afectados pero creo que la municipalidad puede apoyar y hacer que esto uno que salga esto lo más pronto y segundo que puede apoyar de alguna manera para que esto que los ha afectado a los comerciantes mejore y también le pido señor alcalde ya que los comerciantes están pidiendo hablar con usted y que le puedan dar sus motivos por el que deseen comunicarse con usted los reciba gracias señor alcalde sí le voy a dar el uso de la palabra al señor teniente alcalde pero antes quisiera decirle algo que es muy importante con relación a lo que usted ha planteado desde el día de ayer los contratistas están trabajando en un turno de noche y ese turno de noche se ha verificado ha sido de 7 a 7 7 de la noche a 7 de la mañana trabajos que están referidos básicamente al adoquinado eso para poder llegar a la fecha del planteamiento entonces sí se ha tomado en cuenta también esa opción no ha sido sencillo porque el contratista tiene sus plazos sus términos sus proveedores pero finalmente el contratista ha aceptado armó una cuadrilla al principio de la semana y desde ayer están trabajando por la noche quiero también mencionarles a los miembros del consejo y a quienes nos siguen y a las personas que están presentes acá que yo me reúno martes y jueves a las 8 de la mañana antes de haber entrado al consejillo yo había tenido una reunión con el contratista para ir viendo cuáles son los avances y dónde están los temas que hay que corregir o que hay que ajustar el avance mismo en sí entonces hay un trabajo continuo y constante en ese aspecto y estamos nosotros pensando inclusive que pueden haber algunas otras opciones más como ampliaciones de horarios para usos de espacios para las ventas o cosas por el estilo de manera tal que se les pueda compensar a las personas que vienen sufriendo esta situación definitivamente como le he dicho a alguna persona en algún momento ninguna obra termina siendo popular en la etapa de ejecución pues tenemos que asumir que esta tampoco lo es pero después van a venir los beneficios señor teniente alcalde usted tiene el uso de la palabra gracias señor alcalde para simplemente ratificar lo que se acaba de mencionar una obra se hace para mejorar la ciudad y esta es una obra que va a darle un impacto positivo muy importante al distrito sin embargo durante su ejecución se presentan problemas los contratistas tratan de hacer lo mejor que pueden la gestión la gestión trata de llevarlos y supervisarlos lo mejor que se puede pero sin embargo sabemos que esto genera impacto de todas maneras en la ordenanza que estamos aprobando de alguna manera se trata de hacer justicia reduciéndole a aquellos arbitrios que no corresponden y como también se ha mencionado esta obra se ha ejecutado en tres etapas y la ordenanza reduce en proporción a esas etapas y a los meses que han sido impactados leo brevemente primera etapa cuadras 9, 10, 11, 12 y 13 del arco durante los meses de junio julio y agosto o sea digamos la verdad cuando se habla del mes de mayo si en el documento aparece 29 de mayo obviamente el mes de mayo no lo podemos tomar en cuenta tomamos en cuenta junio a partir de que se entregó el terreno entonces a esas cuadras de la 9 a la 13 junio, julio y agosto que quede eso bien claro segunda etapa cuadra 7, 8 del arco y ahí también se les va a reducir en los meses que les corresponde y en la tercera etapa las cuadras de la 1 a la 6 también se les está por los meses de octubre noviembre y diciembre reduciendo esos servicios el cobro por esos servicios entonces digamos la verdad se está reduciendo el monto de arbitrios en forma proporcional al impacto que se ha generado como es lo justo gracias señor alcalde muy bien muchas gracias creo entonces ahora que aquellas personas que no habían podido leer la ordenanza por lo menos están enterados de lo que se va a votar vamos a proceder a la votación aquellos miembros del consejo que se encuentren a favor de aprobar esta ordenanza de beneficios para los comerciantes de la avenida Larco si no se expresan la nacional de conformidad se ha aprobado por unanimidad muchísimas gracias siguiente punto por favor señorita secretaria general proyecto de ordenanza que ratifica la creación de la oficina municipal de atención a la persona con discapacidad o MAPEP de la municipalidad de Miraflores al debate le damos el uso de la palabra a la regidora Carmen Chauca Valdés señor alcalde con relación a esta ordenanza mediante el decreto de alcaldía número 09 de fecha 22 de septiembre del año 2000 se creó la oficina de protección participación y organización de los vecinos con discapacidad del distrito como órgano dependiente de la entonces dirección de bienestar comunal actualmente denominada gerencia de desarrollo humano la gerencia de desarrollo humano propone que mediante ordenanza se adecue en la creación de la oficina municipal de atención a la persona con discapacidad o MAPEP de la entidad considerándose que en la reunión de la coordinadora nacional de redes de MAPEP con ARO integrada por diversas municipalidades y gobiernos regionales de Lima suscribieron el pacto por la accesibilidad universal y la inclusión de las personas con discapacidad el día 4 de julio del 2013 llegando a acordar que la creación de la oficina de MAPEP debía efectuarse a través de una ordenanza por lo expuesto es que mediante la ordenanza se ratifica la creación de la oficina municipal de atención a la persona con discapacidad o MAPEP de la municipalidad de Miraflores que dependerá de la gerencia de la subgerencia de salud y bienestar social dependiendo de la gerencia de desarrollo humano gracias ofrezco el uso de la palabra alguna otra persona regidora Pilar Bonilla me parece muy bien esta ordenanza pero también como lo hice presente en la comisión quisiera que además de que se cree esto como una ordenanza se busca a las personas que verdaderamente den buena atención a los vecinos discapacitados y lo digo señor alcalde porque el señor Contreras podrá dar fe de que varias veces me he quejado sobre este tema por vecinos que han venido a hacer los reclamos correspondientes y he comprobado con hechos en algunos casos que no han sido bien atendidos por lo tanto le rogaría ya que estamos dando esta ordenanza que es para mejorar también se ponga a las personas que tengan las características necesarias para atender a dichos vecinos o personas de OMAPEP gracias señor yo quisiera comentar algunas cosas de lo mencionado por parte de usted regidora simple y llanamente lo que estamos aquí haciendo es dándole una institucionalización a una situación que existe sin rango normativo adecuado le estamos dando el máximo rango normativo a la oficina municipal de atención a las personas con discapacidad y con esto estamos reconociendo la importancia que tienen las OMAPEP y en particular aquí en Miraflores tenemos un grupo de trabajo muy bueno realmente yo soy el primero que se enorgullece de tener este grupo de trabajo han habido resultados muy positivos han habido reconocimientos como el reconocimiento del premio Reina Sofía otorgado por la Reina de España a la Municipalidad de Miraflores por el trabajo que se está haciendo y en lo personal a mí me toca y estoy en la actualidad presidiendo la CONARO la Coordinadora Nacional de Redes de OMAPEP al interior de esta CONARO de esta Coordinadora se discutió la necesidad de darle una institución fuerte a las OMAPEP y por eso es que estamos trayendo este tipo de ordenanzas al Consejo creo que nadie va a poner una objeción de darle esa calidad o esa institucionalidad a la OMAPEP una prueba es clarísima aquí tenemos la asistencia de lengua de señas que en este mismo minuto la está realizando Isabel Rey que permite que las personas sordomudas puedan estar conectadas y que puedan seguirnos y tenemos una serie de compromisos por ejemplo hemos estado discutiendo sobre la avenida Larco hace un momento y la avenida Larco es la primera avenida en Miraflores que tiene una banda podotáctil y que va a tener algunos otros elementos más también para las personas con discapacidad entonces lo que quiero señalar es que existe un compromiso muy grande si hay algunas cosas que ajustar en temas de conductas de funcionarios es bueno que se sepan y que se esté al nivel del modelo que se está construyendo en Miraflores y estoy seguro por lo que conozco a los funcionarios que se está a ese nivel muchas gracias señora tiene usted en segunda intervención el uso de la palabra señor alcalde indudablemente que estoy de acuerdo con esta ordenanza como lo están otros consejos que ya la han realizado pero no me he referido a la ordenanza en absoluto me he referido al personal de atención en la comunal señor alcalde y porque he tenido las quejas comprobadas y porque yo misma he certificado la mala atención es que lo he dicho y lo hago con el único ánimo de mejorar señor alcalde yo no le he dicho que su gestión que se está actuando mal con discapacidad en absoluto digo que la atención señor alcalde sepa que hay una persona que atiende a los discapacitados que para más discapacitada que los discapacitados porque para enferma siempre y para con permiso siempre durante 10 días traté de hablar con ella por unos discapacitados que vinieron y no pude hacerlo y se lo dije al señor Contreras y me dijo que en verdad estaba con permiso esto sucedió en un lapso de dos años que cada vez que quería hablar con ella estaba con descanso médico señor alcalde gracias otra vez regidor hay sin ningún ánimo de que esto sea un diálogo ni mucho menos yo creo que hay que reconocer que existen instancias e instancias hoy estamos votando una norma no he escuchado una sola crítica hacia la norma ni nada que se pueda mejorar en cuanto a la norma y entonces me parece que no es adecuado hablar de algo que no corresponde a esta instancia esta es una instancia de formación legislativa usted como regidora tiene todo el derecho de hacer propuestas o de requerir mejoras en las conductas de los funcionarios en otro ámbito no en el ámbito del consejo puede presentarlo al señor gerente de desarrollo humano puede presentarlo al señor gerente de recursos humanos puede presentarlo a distintos ámbitos administrativos pero hoy estamos decidiendo una norma y la verdad que no nos desviemos no le quitemos la importancia del acto este es un acto trascendente importante institucional donde estamos reconociendo que una oficina que en muchas municipalidades es la quinta rueda del coche pues acá tiene un reconocimiento por norma máxima del consejo que es una ordenanza y entonces ahí hay que comenzar a construir y mejorar las cosas eso es lo que yo quisiera y me gustaría pedirles a los miembros del consejo por favor que depongan algunas actitudes que tienen que ver muy probablemente con etapas preelectorales yo quiero yo quiero que nos concentremos a trabajar eso es lo que nos pide la gente que nos concentremos a trabajar en las normas y en las cosas que es función del consejo entonces ese debe ser el foco y no debemos desviarnos del foco me parece me parece que ha levantado la mano el señor Molina tiene el uso sí señor alcalde mire es importante decirle a usted que este es un foro democrático usted no nos puede poner limitaciones lo que sí yo estoy de acuerdo con la regidora Pilar Bonías que si se trata de un tema de Omapep acá en este momento o sea que la norma es positiva es correcto pero también ella tiene interés en decirle a usted que lidera este gobierno municipal en hacerles algunas recomendaciones y sugerencias usted tiene que tomar las sugerencias y decirle correcto vamos a tomar las sugerencias y tratar de resolver los problemas que hay o sea yo le pediría al señor alcalde por favor que no nos tape la boca en este foro democrático porque creo que todo el mundo tiene derecho a hablar eso es todo señor alcalde hay sitios y sitios señor Molina no se trata de que se le tape la boca yo no me imagino que usted se ponga a hacer un reclamo municipal en el congreso donde trabaja no lo veo o sea hay espacios y espacios no me imagino que usted quiera hablar durante la celebración de una actividad religiosa por ejemplo no es el espacio entonces lo que quiero decir es que teniendo el derecho los regidores de poder hablar y poderse dirigir por temas administrativos lo hagan en el ámbito administrativo aquí estamos votando una norma una norma con rango de ley como es una ordenanza y es el momento de discutir la ordenanza no de discutir temas de otra naturaleza no nos enfrasquemos en eso porque no es el tema del día yo pido simple y llanamente coherencia por favor se los pido y se los pido en aras a que los vecinos miraflorinos encuentren en este consejo gente responsable y gente que está haciendo un trabajo en beneficio de la comunidad señor Silvanano por favor tiene usted el uso de la palabra señor alcalde muchas gracias por su intermedio y con todo respeto los regidores tenemos por ley la capacidad de fiscalizar y esa es nuestra función principal y si bien estamos todos de acuerdo con esta ordenanza lo que está mencionando la señora Pilar Bonilla de Lozada es en apoyo para que esta ordenanza tenga todo el éxito del caso si lo ha hecho en este momento bien lo pudo hacer en la sección de informes pero esa es nuestra obligación fiscalizar y para eso estamos estoy de acuerdo con lo expresado con ella muchas gracias sería interesante señor Silvanano siguiendo ese pensamiento que si hubiese presentado alguna documentación por escrito y que se diga es la persona A, la persona B, la persona Z la que no están cumpliendo porque es muy fácil hablar de que en esa oficina no hay gente o que no cumplen cuando al día de hoy no tenemos ningún informe de esa naturaleza que debió haberse presentado además en el ámbito administrativo quiero zanjar esta situación porque creo que le estamos dando muchísimas vueltas a un tema que no tiene tal trascendencia ni tal naturaleza vamos a proceder a votar si es que no hay alguna otra intervención de los miembros del consejo si no hay la intervención procederemos a votar justamente una norma que tiene una trascendencia muy grande como es el reconocimiento de las oficinas municipales o la oficina municipal de atención a las personas con discapacidad aquellos que se encuentren a favor sirvan a expresar un señal de conformidad se ha aprobado por unanimidad muchísimas gracias siguiente punto por favor señorita secretaria general proyecto de acuerdo de consejo que apruebe el convenio marco de cooperación interinstitucional entre la municipalidad de miraflores y el ejército del perú bien al debate si señor silvanano tiene usted el uso de la palabra gracias señor alcalde solamente para expresar como ya usted lo ha dicho al comienzo de la sesión que todos estos temas han sido ampliamente tratados en las convenciones respectivas por ese motivo no hay mucho debate en ellos como es el caso en el que estamos viendo en este momento en que ha sido aprobado por unanimidad gracias señor alcalde bien si no hay debate entonces vamos a proceder a su votación aquellos miembros del consejo que se encuentren a favor sin asespecial un señal de conformidad se ha aprobado por unanimidad muchísimas gracias siguiente punto por favor señorita secretaria general proyecto de acuerdo de consejo que autorice el viaje del gerente de desarrollo humano señor Carlos Contreras Ríos a la ciudad de Monterrey y México a efectos que representación de la municipalidad de Miraflores participe en la vigésima reunión de la red de municipios por la salud desarrollada los días 27 al 29 de noviembre de 2013 en la ciudad de Monterrey y México a efectos de formalizar dicha participación de conformidad con las consideraciones expuestas en el presente acuerdo al debate si no hay debates vamos a proceder a votar este texto que está en manos de todos los regidores aquellos que se encuentren a favor de aprobarlo si van a señalarlo levantando la mano se ha aprobado por unanimidad muchas gracias siguiente punto por favor proyecto de acuerdo de consejo que otorga la medalla cívica municipal de Miraflores en el grado de ciudadano ejemplar categoría de ciencias y humanidades al señor Max Hernández Camarero en reconocimiento a su notable labor investigadora y científica en beneficio de la comunidad en general al debate tiene el uso de la palabra la regidora Franca Rey gracias señor alcalde yo quisiera solamente leer muy escuetamente un resumen sobre la reseña del doctor Max Hernández él es doctor en medicina graduado en la universidad nacional mayor de San Marcos y actualmente es miembro del comité consultivo del acuerdo nacional del colegio médico del Perú está vinculado a prestigiosas sociedades y asociaciones nacionales internacionales en donde su participación es relevante y primordial respecto a su formación como ya dije es de la universidad nacional mayor de San Marcos y estudió luego psiquiatría en la escuela de graduados de la facultad de medicina de San Fernando en la universidad de Londres y en la escuela de salud mental comunitaria del instituto Tavistoc de relaciones humanas de Londres esta experiencia y bagaje de conocimiento le ha permitido ocupar puestos protagónicos tanto en el Reino Unido de Estados Unidos como en España a lo largo de su trayectoria ha recibido importantes reconocimientos como el premio Simón Bolívar de la Asociación Psiquiátrica Americana el premio de la Asociación Internacional de Abogacía Preventiva el premio Luis Miro Quesada de los valores ciudadanos la medalla al mérito extraordinario del colegio médico del Perú entre otros los cuales son un justo reconocimiento por su brillante trayectoria profesional gracias muy bien habiendo escuchado ese amplio currículum vamos a proceder a votar aquellos miembros del consejo que se sientan conformes entre darle la medalla cívica al señor Max Hernández Camarero si no se expresan la conformidad se ha aprobado por unanimidad en los presentes muchas gracias siguiente punto por favor proyecto de acuerdo de consejo que otorga la medalla cívica municipal de Miraflores en el grado de vecina ilustre en la categoría de literatura a la señora Brunilda Chachi Koffler de San Severo por su trayectoria en promoción de la cultura y educación en beneficio de la comunidad en general al debate le damos el uso de la palabra a la regidora Franca Rey Camino que es la presidenta de la comisión de distinciones a los ciudadanos la que la llevaron a nacionalizarse y arraigarse entrañablemente con nuestra tierra sentimientos que entrelazados con el profundo amor por la cultura y los libros pasión que compartía con su familia motivaron el surgimiento de la librería El Virrey esta librería que este año cumple 45 años aparece en la ciudad de Lima como un sueño realizado por Chachi y fue afianzando sus seguimientos poco a poco hasta constituirse hoy en día como el mejor referente y punto de encuentro para intelectuales escritores artistas políticos y público ávido de cultura este es sin lugar a dudas el aporte más valioso de Chachi a nuestra ciudad solo una una brevísima precisión quisiera son 40 o 45 años 45 tenemos esa certeza ya ok gracias vamos a proceder entonces a votar aquellos miembros del consejo que se encuentren a favor de aprobar esta propuesta sirvanse expresarlo en señal de conformidad se ha aprobado por unanimidad de los presentes vamos al siguiente punto por favor muchas gracias proyecto de acuerdo de consejo que otorga la medalla cívica municipal de Miraflores en el grado de ciudadano ejemplar categoría de ciencias y humanidades a la señora Rina Bailey en reconocimiento a su notable labor de promoción educativa en beneficio de la comunidad en general al debate otra vez le damos el uso de la palabra a la presidenta de la comisión adelante señora Franca Rey sobre la señora Rina Bailey debo decir que nació en Inglaterra en donde estudió literatura y al terminar decidió tomar una plaza como jefa del departamento de inglés en el colegio San Silvestre es así que llega a nuestro país en el año 1978 su trabajo educativo en el colegio San Silvestre fue muy destacado motivo por el cual llegó a ser directora general puesto que ocupa hasta el día de hoy el pasado 28 de diciembre la corona británica le otorgó la condecoración miembro del imperio británico que uno suele asociar a músicos eminencias de la pantalla científicos deportistas políticos o exploradores no a una educadora inglesa casada y con dos hijos dedicada tanto tiempo a impartir educación luego de casi tres décadas de intenso trabajo de intensa labor y una inquebrantable predisposición por no abandonar un país necesitado de mejoras educativas Rina se ha convertido en la mejor representante de un colegio cuyo lema es soy, puedo hacerlo debo hacerlo y lo haré parece haber sido acuñado con su propia trayectoria de vida gracias muy bien muchas gracias al debate si no hay más debate vamos a proceder a votar que los miembros que se encuentren a favor de aprobar esta propuesta sirva a expresar un señal de conformidad se ha aprobado por unanimidad muchísimas gracias creo que no hay más puntos a tratar señorita secretaria general es todo señor alcalde bien no habiendo más puntos que tratar vamos a proceder a pedirles a los miembros del consejo que si sirvan exonerar la aprobación del acta para la ejecución inmediata de los acuerdos tomados esta mañana aquellos miembros del consejo que estén a favor señal especial nacional de conformidad se ha aprobado también por unanimidad muchísimas gracias se levanta la sesión